Iniciamos el recorrido por San Martín y Juan de Garay cerca de las 4 y media pm. A simple vista podemos determinar que es un espacio multifocal y que sus veredas representan una estructura determinada que se denomina canal abierto, ya que se encuentra delimitada por farolas y escasa vegetación. Sus edificios son bastantes altos, de 6 a 11 pisos aproximadamente. Como se puede observar, predomina la actividad comercial. Y podemos encontrar logos de marca haciendo referencia a elementos de comunicación visual y farolas que hacen referencia a diseño industrial. Su atmósfera no se llega a percibir bien en el video, pero es muy ruidosa, fresca y apagada debido a la poca entrada de luz. Ahora la atmósfera comienza a diferenciarse. En la segunda cuadra se vuelve más silenciosa, tranquila y es poco transitable. A simple vista, también podemos destacar que sigue manteniendo las mismas características. Es un espacio multifocal y es un canal abierto. En cuanto a los edificios comienzan a tener menor medida, se podría decir que entre 2 a 5 pisos aproximadamente. Todavía sigue prevaleciendo la actividad comercial, de la mano con actividad gastronómica y administrativa. Elementos de comunicación visual, notamos letreros, señalizaciones. Y en cuanto a diseño industrial, notamos farolas y mesas y sillas de locales. En esta tercera cuadra se encuentra la plaza 2 de abril, que podemos decir que es un espacio multifocal. En la cuadra podemos notar que es más pacífica con una atmósfera luminosa, en la que disminuye la actividad comercial, al igual que el ruido. Marcando la diferencia respecto a las cuadras anteriores. Tenemos también la escura de arquitectos, que tiene una estructura que se destaca y sobresale en el trayecto, ya que irrumpe con su fachada moderna. En síntesis, definimos que es una zona donde contrasta lo antiguo con lo moderno, pero sin dudas resaltan las construcciones antiguas por su fachada y materialidad. El uso de mármol le otorga prestigio al lugar. En cuanto al recorrido, podemos decir que las tres cuadras mantienen el canal y el concepto multifocal. Y durante el camino se destacan las actividades comerciales, residenciales y administrativas. Va a resaltar más alguna dependiendo cuánto te alejes de la peatonal. Las atmósferas varían y se caracterizan distinto en cada cuadra. Por último, observamos múltiples elementos de diseño, como letreros, anuncios, logos, farolas, asientos, mesas y construcciones arquitectónicas. Todas estas características definen y ambientan al lugar analizado. ¡Gracias! ¡Gracias!